¿Qué es? ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no había sacado a Babamood antes? Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston ChosoChad Y estamos de vuelta en este lunesito cotorrón Para regresar después de una pausa forzada A ponernos a grabar otra vez muchachos Y a darle y a subir videitos Y llevarles esta historia Y al menos creo que es el final No sé, a lo mejor nos toca en este mismo video O si no, pues ya veremos si nos toma otro videito Pero ya estamos, este es el destino final Es una torresota donde se ve que es el malo O eso parece Digo yo, así que este eres tú Tú eres el mal que ha estado ahí de Logochón en mi pueblo Y dice ese güey Llámame Zephyrus Nombre mamón Nombre para un malo Han llegado de un lugar muy lejos para encontrarme Pero tus esfuerzos serán en vano Su poder es ridículo Y no es nada comparado con el mío Zephyrus dice Se los proveeré ahora mismo Ay wey Ya vieron muchachos Nos vamos un rato Y ya nos toca este güey Que es el más cabrón de la vida Es que vamos a tratar de darle en su madre A ver si tiene lo que se necesita O si tenemos mejor nosotros Mira, yo ya aprendí que debo de curar a mis amigos Ya ven, les curamos Y nos da un golpecillo Pero tampoco inflige mucho daño Bueno, aunque nosotros tampoco Si estamos bastante débiles A ver aguantan Seguimos curando Seguimos curando Todo tranquilo Todo bien Mira nada más Chararros Nos bajó exactamente lo que subimos para curar A ver Ándale Ándale Demonios Pues cuánta vida tiene este carnal Vamos a atacar también Venga Sarita Es que Sarita siempre falla Hace ratito que nos tocó pelear con una tortuga Ninguno le dio Tuvo 5, 6, 7 oportunidades Y ninguno les dio Así es que Sarita solamente tiene que curar Curar, curar, curar Esto de Cristal X Qué rayos Lo voy a usar ahorita Ahorita que me toque otra vez a Sarita Lo usamos Qué demonios Cristal X No sé qué sea eso Pero Tú dale un llegue Eso demonios Ay cabrón Se enojó con nosotros Se enojó con nosotros Vas a plañir muchacho Vas a plañir Otra vez Cristal X Claro que ché Cómo no Si tenemos con todo Tenemos eso y más Ahí está Ahora sí tengo que curar Demonios Nos va a matar Nos va a matar No quiero morir muchachos No quiero morir Oh diablos 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 Aguanta Cura por favor Una curilla para llevar Gracias Con eso aguantamos otro de los golpes Del Zephyros Me desespero un poquito Que no se vea su vida Muchachos Qué rayos Por qué no se ve Su A ver No curamos Curamos Oh no no Pero si Oh por Dios Creo que ya la calabacía Oh rayos Así que está Aquí está Aquí está Ay bendito Por poco que se me va la onda Muchachos Por poco que se me va la onda Ay güey Pérense 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 Yo creo que ya aquí Este me suena No De qué estás hecho Mijo Estás muy loco Qué demonios Fíjense que Ajá Ya sacaste Ya tuviste miedito Eso fue suficiente Estoy cansado De jugar Con ustedes Ah sí Va a sacar Su nueva forma Kame No Va a ser un Kamehameha Muchachos Eso me lo esperaba Ah pégale 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 Tú también Tú también Dale un cristal X Eso A ver Hijo de tu madre ¿Por qué sacas? Oh Te valió madre Muchachos Sarita Sarita No No Tengo la ligera sospecha De que esto estaba planeado Esto tenía que pasar No nos rendiremos Dice Sarita Pelearemos Hasta que Tendramos que perder La vida O algo así Pues que así sea Dice Sefiroz Esto ya estaba planeado Muchachos Yo creo que no le podía ganar Por nunca No No Porque no le hiciste Ahí el paro Te hubiera saltado El weasmini Se ha dado cuenta Que se murió el wey Mira anda viendo Para el frente Oh por Dios Esto Aunque les dije Que no he jugado Los Final Fantasy Y sé que es una referencia Ya gracias a los memes Ya saben Gran gracias Siempre estuviste ahí Para mí Siempre Me protegiste Siempre Estabas ahí Para pelear Conmigo Por favor Prométeme Que seguirás peleando Por favor Devuélvele Lo verde A nuestras tierras Estaré observándote Yo No Se peló Se fue E hizo uno Con el cosmos Mira pobrecita Entre sus lagrimitas Plañiras ¿Y vieron su Puñito de plañiras? Oh Mira Tenemos El poder Desperto O sea Despertamos Nuestro poder Muchachos Como hijo del dragón No sé Ya este wey Valió madre especial Babamut Sepan el demonio Que es Pero Babamut Ok ¿Qué es? Oh Por Dios ¿Por qué no había sacado Babamut antes? Babamut Haz Lo que dijimos Oh Hijo de tu madre Woo Ya nada más Le bajamos Todo Y sepa el demonio Que era Babamut Si es un amigo Si es un wey Que encontramos Un dios azteca ¿O qué rayos? ¿Piensas que me has vencido? Oh Me iré O me adelantaré Hasta el Árbol de maná Entonces todas mis heridas Serán curadas Y destruiré Este mundo Que te gusta tanto ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Ustedes también viven ahí Demonios Ya nos dieron Dos mil bolas Qué buena onda Ok ¿Y ahora? Uh-huh 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 ¿Ahora dónde nos lanzamos? ¿Ya destruimos ese lugar? Yo creí que ese era El final Muchachos A menos que tenga Que regresar al pueblo Y preguntarles Qué rayos pasa Con su vida Y que me digan ¿Qué crees? Ese no era chavo Ese no era ¿Qué tal si? No, pues no se ve Nada cambiado ¿O está todo roto? No me he fijado Sigue cargando Cargando No, todo está bien Todo está bien Siempre ha estado así De lamentable Así que Buenas, buenas Buenas tardes Nada más voy pasando Vengo aquí Nada más de paso Porque necesito preguntarle Al tío de esta chava Que pues Lamentablemente Me la cuchilló Ese carnal Vamos a guardar Por si me pega O si me quiere hacer algo Ahí está Ya guardado Decimos Señor ¿Qué crees? Es que chale No me di cuenta Pero pues ahí se El malo se agandalló Con ella Y pues Yo estaba distraído Y pues Ni modo ¿Verdad? Señor Discúlpeme Señor Tío Hork Se me ha olvidado Que le habíamos puesto Tío Hork Sarita ¿Qué? Tal vez no está En este mundo Pero Puedo sentir Su presencia Ahora sé Que contigo Chat Está el poder Está el poder Por siempre No puedo creer Que Sarita Se murió Es un día Muy triste En la historia De Ao Gay El tío Hork Dice Esto no será en vano Ella dio sus poderes A Chad Así que Él puede salvar El mundo Pérense Pérense tantito Yo nada más iba de paso Pero bueno Está bien Lo haré por Sarita Se puede estar Puede estar tranquila De que voy a salvar Su pueblucho Ese Bueno pueblo Ok Solo hay una esperanza Para vencer a Zephyros ¿Qué me va a decir usted señora? Con el poder de Sarita Serás muy poderoso Y yo creo en ti ¿Cómo chingados no? Pues yo también creo en mí Muchachos Yo siento que sí podemos Todos creemos en ti Ven a vernos Cuando tengas algún tiempo Y podremos ayudarte Oye Qué día tan triste Aquí eh Estamos perdidos Oh no que crean Todos en mí Chingao También me dan Un mensaje ahí Mezclado Chingao Así que la mayoría De nosotros creemos en ti Eso está bien ¿No crees? Sí, sí, sí Sí Eso está bien Ok Eso fue suficiente Creo que Sarita No murió en vano Chad Debes de ir Al árbol de maná Y vencer a Zephyros De una vez Por todas Te daré Mi barco de aire O algo así Ah, pues esa madre Que está ahí atrás Es la única forma De llegar al árbol de maná El destino del mundo Está en tus manos Chad ¡Del mundo! Yo pensé que era Del pueblito Nada más ¿Y ahora cómo me voy? Pásame las llaves O algo así A ver Ok Tienes que ir Ok Sí, sí, sí Encontrarás En el norte Ok No olvides llevarte Esa madre Pero Ah, ya no está estacionada Ahí Ha de estar estacionada Afuera ¿No? No me dio las llaves No me dijo Si tiene truco Para prenderlo ¿No? ¿Qué tal si de repente Así como No prende Guardemos Yes Pues vamos para afuera A ver si de pura Pinche casualidad Está ahí afuera El lugar ¡Ah! ¡Yijú! Mira nada más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y sale! ¡Chinga! No puedo pasar las montañas ¡Qué chafa! Dijeron que al norte ¿Verdad? Al norte Esa es la única forma Dijeron ¡Oh! Ese se ve como el árbol De maná Vamos a ver No hay nada por acá Ahí está Por aquí Venimos ¡Mira nada más Cómo manejo! Sin experiencia alguna Muchachos Me dijeron Toma Prendelo Y ve Dale Ha de ser automático Muchachos Porque no se maneja De estándar A ver aquí ¡Eso! ¡Ah chinga! ¿No puedo estacionarme? Parquéalo ahí Chavo ¡Ah chinga! ¡Ah caray! ¡Ah caracas! ¡Ahí está! Solo había un lugar Para estacionarse ¡Vámonos! ¡Vámonos directito Y sin escalas Al arbolíberi! ¡Pss! Viertebra Esto ya se ve feo Zéfiros ¿Dónde estás Zéfiros? Deja de esconderte Puerco del mal ¡Muéstrate! Estaba esperando Por ti Chamaco pedorro ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¿Dónde chingas estás? ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! Estabas aquí Todo el tiempo Le voy a llamar Al babadook El que te dio La madre la vez pasada Por fin viniste Deja contarte Una historia ¡Uh! Bueno Está bien Hace mucho tiempo Mi gente Ruleaba Toda esta tierra Pero ellos Fueron atacados Y asesinados Por sus cuernos Yo soy el único Sobreviviente Y tomaré Mi venganza Hoy mismo Y tú Compartirás El mismo destino Que esa chica El árbol de maná Será tu tumba ¿Ah sí? ¡Ah güey! ¡Ah chinga! Toma Toma ¿Pero cómo le pego? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! Ya te vi Toma Muere, muere Ya vi Ya vi ¿Dónde está el bug? ¿Dónde está el bug? Al hijo de tu madre Chet No le di ¡Ufa! ¿Me bajó? ¡Ah sí me bajó! ¡Hijo de tu madre! Aguanta, aguanta Vertebra No le doy Ahí está Ah sí Ya suena Suena como que Le estoy pegando Rayos Eso ¡Mira nada más! Estuvo bueno Estuvo ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Shit! Se me bajó sabroso Sabrosuki Sabrosuki Venga Ya le ponchamos un ojo ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Qué bebé! Pero qué imbécil ¡Qué imbécil! ¡Oh! No seas imbécil No, no, no La estoy Pero calabaceando En grande Muchachos Pero en grande Aguanta aquí Ya valió Porque no tenemos Dónde pegarle ¡Ay, ay, ay! Mejor haz a darme la vuelta Verte Va a haber un chingo De puntos Y yo ya me gasté Mi vida Ya valió Madre Muchachos Ya valió Madre ¡Ay! No, 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 no Señor, señor Por favor Se me calma Yo sé Que fuimos feos Con ustedes Porque imagínense Andarles quitando Los cuernos Nada más Porque sí Está feo eso Está feo Así que A mí no me vea Yo ni estaba Yo iba pasando Por aquí Es más Yo nací Hace unos poquitos Capítulos Ahí andaba En el bosque Haciéndome Güey ¿En serio? No tenía Por dónde A ver Aguando Ah, madre Ya no lo alcanzo Ahora ¿Por dónde? Chingados Tengo que dar Toda la vuelta Aguanta, aguanta Sierra No, mejor me quedo aquí Aquí lo espero Tranquilo No, no No, ya bailí Ya vale Ahí me bajó Un cuartito ¡Ay! Ya le ponchamos Los ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¿Cómo? 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 ¡Holy shit! ¿Y cómo? ¡Chingados! ¿Cómo rayos? ¿Me quito eso? No seas mamón ¿Me voy a morir? ¿Me va a matar Esta chingadera? ¡Ay! A ver ¡A oye! ¡Oye! No había visto Ahí tu cauliflower ¡No! ¡No, no, no, no! Es que no No corro tan rápido ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ah! ¡Ay! O sea, le tengo que pegar En el pecho, ¿no? Y entonces el pecho Hace que se le salga La Aquí estamos de nuevo Tuvimos que regresar Hasta el último punto Donde guardamos Muchachos Que es que La neta Si me sorprendió Un chingo, ¿eh? Siento que no No nos administramos bien Muchachos Tuve un error ahí De administración De corazón De vida Y pues nos chingó Nos chingó Entonces si Esto es el final Miren Fíjense, fíjense Que curioso Que curioso Muchachos Yo pensé que aquí Vamos a estar Todo un ratote En lo que este wey Se 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 quitaba En lo que este wey Yo pensé que teníamos Que ir a perseguirlo A algún lado Todavía Teníamos que Por ejemplo Cuando vi La torre esa Pues de la que venimos Yo pensé que De ahí todavía Tenemos que hacer Cierto nivel Bueno, en cierta manera Me alegro, ¿eh? Me alegro que tenga No, no tiene que bajar Nada, wey Nada Me alegro que haya ido Directo al grano Pero siento que está Muy powers, ¿no? Está muy OP Está muy OP Para nosotros Ahí, 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 ahí Ahí está, ya se le está Ponchando la manita Se le está ponchando La mani, mire Ya vimos cómo está La onda de ahí Enfrente Que tenemos que pegarle Así en el pecho Y el pecho le va a soltar Ahí la La bolita de la cauliflower Ya se la ponchamos Mira, aquí ya Vale, vale Corre, 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 corre No, man Es que también, cabrón Ah, shit Ah, shit Shit, shit, shit Aguántame Ahí voy, ahí voy Cabrón, ahí voy Espérate No, ma Ven, ven Ah, guado, 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 guado Guado, guado, guado Párate, párate Ya, ya, ya Ahí está, ahí está Le pegamos Ahí Y entonces vamos por la cola Ya ven Eso Ah, shit, no llegué Shit, shit Corre, corre, corre No, ma Es que es muy rápido Es muy rápido Ahí está Ya se le salió la coliflor Sí, llegamos, sí, llegamos No, no le di Qué tonto Corre, 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 corre Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Págate, cabrón Apag ¿Por qué chingados? ¿Por qué? Shit Ah, maldita se llama Ah, no le di Qué asco Es que es muy rápido ¿A poco tengo algún poder escondido? No ¿Por qué? Corre, corre, corre Mira, acaba de salir la bola Ahora sí le vamos a dar Yes, yes Órale, perro Órale, perro Y ahora sí vamos bien Vamos bien, vamos bien Aquí no nos tiene que pegar Porque si es así Qué pinche gandalla eres No, shit No, no, no Hijo de tu madre Me lo comí con todo Y patatas Bien pinche feo Aguado, aguado Ahora sí Vamos por la coliflor Vamos por la coliflor Vamos por la coliflor Yes, 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 yes Chiquiti, yes No, 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 no Aguanta, aguanta, aguanta Y eso Corre, 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 corre Corre, corre Corre, the cauliflower The cauliflower You are dead, man You are dead, motherfucker ¿Ya con eso? A ver, yo sigo dando vueltas Por si las moscas, eh Disparale Disparale O algo ¡Aaah! Esta madre explotó Corre Oh, por todavía ¿Todavía? Entonces eso nada más era ¡Aaah! Con gusto es lo que iba a decir Tú probablemente has roto Mi armadura de piedra Pero en esta forma No puedes golpearme Digo, ya no puedes golpearme Voy a quemar cada parte de ti ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Siento que... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Siento que estas se las tengo que devolver, ¿no? ¡Opa! ¡Yes! Esto es... Libro de texto, muchachos Libro... ¡Ah, shit! Esto sí me lo comí ¡Ah! Libro de texto, muchachos Si dispara en azulito Es que se la puedo devolver Si dispara en rojito Es que tengo que huir como chango Eso, ahí está ¡Ay, diablos, diablos! ¡Uy! Este se me acercó un chingo ¡Estoy a punto de morir! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¿Cuántos más vas a recibir? ¿O cuántos? ¡Qué pecs! ¡Qué pecs! ¡Suéltalos ya! Durante todos estos siglos Había presenciado Muchas cosas sorprendentes Todos estos momentos Se perdieron en el tiempo Como las lágrimas en la lluvia Oye, un poeta este carnal, ¿eh? Un poeta totalmente Es tiempo de que... ¿Qué? ¿Me una a mi gente? Ok No, pues sí, si quieres ¡Ah, ya te moriste! ¡Oh! Me hubieras avisado Si hubiera visto acá un... O algo así, ¿no? O que se viera cansadito Porque todavía me dio el speech Bien bonito ¡Ay, qué feo! O sea, ese carnal Vivía ahí con su familia Bien chida Y toda la gente los mató ¿No? Has vencido a Zephyrus Oye, ya me siento mal Nomás si ese güey vivía ahí Desde siglos anteriores Entonces los malos Fueron los humanos Que se chingaron A toda la raza de los Zephyrus Y ahí quedó Así, así de sencillo Así de fácil Oye ¿Cómo nos plantearon Todo el juego Que íbamos evolucionando Bien chido Y creo Creo que se les olvidó Escribir un final Porque Nada más fue así Ahí está Ahí está Pero bueno, muchachos Esto ha sido todo Sorprendente La neta De forma sorprendente Porque yo me esperaba Que estuviera un ratito más Aquí peleando O algo así Pero al parecer Dijeron ¡Ah, ya! Ya vámonos Al demonio Que se muera ese güey Me dejaron con un sentimiento De 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 Culpabilidad Muchachos Pues es que Me voy dando cuenta Que ese güey vivía tranquilo Y se los chingaron Por cultivar sus Este Más bien por Robarle sus cuernos Para seguramente Hacer cosas perversas Pero bueno Ahí quedó Ahí quedó Eso fue el final Qué mala onda Qué verdad Me decepcionó un poquito El final Pero Hay un juego Una segunda parte del juego Que lo vamos a tener Vamos a ver qué onda Pero mientras Aquí dejamos Esta serie Lo hemos terminado Lo hemos concluido La neta Yo creo que le doy A este juego Por la originalidad Tiene muchos puntos A favor Pero por la historia Es como de Ahí está Ya lo acabé Así que vamos a darle Un Siete Siete de diez Me parece muy justo Me parece muy chido Así que ahí está Ahí están todos De lo que se basaron Nos dicen Gracias por jugar Lo completamos Al 81.5% Fue bastante bueno Fue bastante bueno Pero ahí está Muchachos Regresamos al canal Aquí estamos Regresamos con un final Mira qué buena onda Aquí seguiremos Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Yo regresé mañana Con otro videito Y en unos días Empezamos la segunda parte De este juego Así que Pendientes Así que ahí está Muchachos Yo me despido Estamos de vuelta Suscríbanse Denle like Yo ya me voy Gracias por ver Nos vemos Súper 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 Súper